y vos que estas ahi ah bichos fíjense que les queria comentar algo antes de grabar que paso? que hicimos? que desmonetizaron el canal cual? este el grande ahhh es el grande sera por el video del traje de baño cafe sera por el traje de baño cafe? no, no se este es vera? si de repente que son las palabras? cuantos meses vamos a pasar? 3 porque ya hay ah no 1 cantamos victoria estamos victoriadas sobre todo cuantos de lenta pero tenemos una historia pero todavia esta me resumen usted bromeando esta? pero todavia esta? nooo ay mire si estaba jugando no esta jugando con mi sentimiento no estoy jugando ahi va a ir a dar a razones mayada porque yo no voy a eliminar este video vien a quemada la que estaba grabando pues lento yo baromeando esta ahi me han acabado de chillar ahi porque exist a $100 no quiere decir que $800 a $700yl no nos hace falta a mi me sirven, a mi tambien mira yo tengo que chillar porque ya esta viendo zapatos para mi picha esta para encargarlo son bromas entero mira como, ay no quiero chillarte y el higierito mira contemos victoria sobre todos los demás no voy a hacer patrón por la gran madre por eso le digo yo porque ya porque ya esta vez la vez he volado de una broma no llore pues y no nos andemos en el trabajo callate el nudo y luego le dicen miren a victoria chiquita pero prieta es que ahi me salen a mi me mandan las notificaciones y yo que culpa tengo yo me meto a tiktok un ratito en otro video y pum me salgo yo no gastando mi internet viendo a toda esa gente vicky le de el sol en la cara este para aca yo como el internet esmeralda tambien pero yo no lo pago asi que por eso yo me lo gasto ah yo tambien yo pago el wifi pero ilimitado va pero ellos no se perdió de tiempo si le da esta muy alta pasas de parame a venganse para aca mejor aqui que bárbara me acaba de aqui se me unio de un solo y yo dije que si se sintio feo si yo me quedo asi como antes de grabar dijo les queria comentar y yo que? pero por que? el bikini cafe dijo la bikita dijo la bikita venga 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 gente pero usted no me dijo que ella estaba grabando y eso no importa venga venga yo soy educada adentro de camara pero fuera de camara no es que lo que pasa es que la nita me ha enseñado venga 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 cochinada de tiktok de carla ella misma dice que por la cochinada de tiktok es que la ha hecho masqueriada a mi me echa la culpa un tiktoker salvadoreño de hecho miren el muchacho el habla como muy mal osea dice muchas masquerades pero es que lo hace con gracia le voy a decir asi y eso yo por eso no miro mas cosas porque uno se vuelve adictivo bien yo si miro eso de hecho hace poquito iba a ver a la britania su bar porque estaba con ojos fuertes y que no te fuera a ver el hermano toby porque el hermano toby te va a decir que no caigas en dios jajaja pero mire que no lo vaya a ver el hermano toby porque ese es picado agaso para aca yo ni siquiera he visto ese tiktok gente no no que barbaro esto si miren me llevo aqui venga mero no tengo sentimientos pero hoy si me lo desato que barbaro y eso es a cada rato jajaja no viquita lo hagas demasiado tambien hay que esperarte pero usted se preocupa viquita no se preocupa usted yo si me pregunte pero a ella no le le vale madre pero si lo desmontizaron miren vuelta atrás no hay y uno que puede hacer volverlo a monetizar esperar el tiempo pero vuelta atrás desmonetizado yo no puedo hacer nada porque no soy el de youtube pero me afecta a mi bolsillo digale te vas a afligir y de nada te va a servir pero me voy a afligir y no estoy desmonetizado no me voy a afligir con ustedes pero te vas a afligir esos centavos no te van a llegar y todos modos ya es un hecho me vale madre pero yo siempre me afligo la gente era broma yo ya chillaba si yo ya chillaba porque aquí van tomando fotos cuando iba a hacer pipi solo por eso no me vaya a descuidar en el rio solo por eso y yo la voy a subir en mi comunidad en mi canal de hecho nosotros tenemos una cosa que decir ahorita de hecho en el juego que vamos a hacer en el rio usted tiene que participar tambien en el juego que vamos a hacer en el rio como el que no va a grabar tenemos que llevarnos a alguien que no grabe que se dejo ese video que día lo van a hacer tiene que ser un lunes se tiene que poner un palo tenemos que estar a un volado para estarnos agarrando y dando vueltas o si no solo si se puede pero bien que de aquí donde uno comienza tiene que estar lleno de un solo y de aquí para allá tiene que haber unos tres ojitos donde usted tiene que saltar encima y no meterte al lado de otro y corriendo no hay que caminar pues no gente vamos a sancionar a esa viquita si? porque? y la verdad de la nita pero yo porque? yo no dije nada malo yo tampoco ah si ella esta en el reglamento del conara condate a viquita vamos a sancionar a la viquita ve por que? y yo por que? y esmeralda por que? la nita tambien? no? ajá? ni yo tampoco y esmeralda? igual que igual que si osea estoy trabajando ahí esta desponetizado hola? y trabajar y no porque no se desponetizado osea la verdad no chicas cuando nos desponetizaron a nosotros el canal no lo trabajamos acuérdense que no se trabajó no no lo trabajamos lo que hice como siempre como siempre hay video guardado subir uno uno a la semana por decirlo así si cierto es pero no se trabaja porque? y no lo vamos a negar ni lo vamos a decir que esta no nos pagó si nos pagó de meses no es monetizado porque nos salió nuestro soldito de esos viditos de hecho yo le voy a decir a ver que es justo hay solditos que no salen bonitos gente de vez en cuando pero? pero porque yo eso mismo digo si un canal esta desmonetizado cual es la gracia de estarlo trabajando? si 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 que es para sostener la audiencia si pero un video por semana o dos por lo menos porque esos videos no cuentan esos videos no 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 generan dinero el olifan le va a dar que usted viva y sea una mujer rica de multimedia a ver que tenemos problemas con el olifan viquita a ver que tenemos problemas con el olifan ya va la viquita que pues? si es cierto capaz de chiquita prieta que bruta le digo mire viquita mire viquita jajaja por que? esta mierda que tenemos un dinero retenido allí y por la vida de los padres carras y no los podemos sacar pero mire usted mandenles el correo y diganles que ustedes ya los mande y hacia el banco la viquita es como estar hablando es como estar tratado con José Graciao no gente esta viquita ella no se aflige por nada yo ya me la controle me aflijo por la moto y por mi michi a las que les vi la cara de susto fue a Ana y a Esmeralda yo me aflijo por toda mi familia yo hago el palo de susto de toda mi familia yo también pero y que vamos a hacer hija que vamos a hacer como Dios siempre provee cuando viene la tormenta viene la calma yo no tengo ni quien me provea ella quien te quita que la historia te va a dar 800$ te voy a joder calmate me voy a irte yo si me preocupé porque el hecho que el que es que el que no no nos esta ganando condenamos un buen sueldo no quiere decir que eso es el poquito que ganamos no nos va a hacer falta nada es que de poquito en poquito se va llenando pongamos un ejemplo y ella va a decir a Artura y yo no no sé por qué me explico yo yo no tiene porque yo tengo dos niñas pequeñas que se enferma y comen se visten van a la escuela y que quiere ser duro nosotros la molestamos no es de verdad preocupaciones a su manera pero por lo menos vayanita tiene preocupaciones de mi moto que mi moto son gastos y pero yo cuando le digo cuando yo le dije que vi que la preocupación que tenía pues miren a pesar de que con hijos o sin preocupaciones las todas las personas siempre tienen pero yo pero yo pero ese día molestando la estaba aquí me dolió así como cuando te agarran así como cuando cupido agarra la flecha sin y no la gente ese día bueno yo molestando a viquita se lo dije no es nada de verdad allá estábamos la molestamos por la ollita pero yo lo hago por molestar no por hacerla sentir más de repente bromeamos hacemos bromas y nos reímos porque ya la confianza de ya casi vamos para dos años verdad de estar en ese sistema pero de que yo como a tirarles muy fuerte como a insultar pues en eso si no hasta allí no no lo hacemos ni yo ni ellas tampoco pero de ahí que nos comparamos con algunas cositas pues sí así yo tengo una canasta muy bonita y hasta la muchacha que viene aquí con la patrona me dijo que me parezco a la canasta jajajaja y dice que las gallinas de nosotras parejan a las de todas las de todas las de tu dueños las chicas de nosotras parejan al dueño así tengo el cuerpo yo así lo tiene desfigurado y ancho a ver modelo ese outfit que trae esmeralda rojo, rojo, pasión ajá, sí yo no puedo gente así así, así, ajá vuelta para el otro lado fin, fin ajá ahí, ahí aguada el cuerpo le voy a hacer un tutorial como dijo la jerry y que usted tiene que caminar cuando usted le va a bailar a su melódico bueno ayer usamos unos grandes sacos pero nosotros no tendremos en este caso pero es así, ¿verdad? entonces mire ella dijo que usted iba a arrastrar el pie arrastrar el pie arrastrar el pie y luego debe ser así ajá santo vale, vale, arrastra el pie jajajaja ya veo que cae en pasión vale, es un estilo, es un estilo bueno vos, 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 vos pensás que tenés a Brac ahí en frente ajá, ajá dices, ¿quién es ese? otro amor platónico pues ajá no te dejamos platónico nunca he tenido un amor de un artista que te guste yo sí, yo sí yo sí yo sí, mira, la gente fue tan boi cuando yo tenía que, dos años, mis 13 años yo me vi en culado, por decirlo así de tito al bambino ay no cuando es el, pero en aquel tiempo estabas en el cielo es Winluna ajá ajá ay no a pesos plumas peor no, pero por decirles así tan boba que yo me vi en culado de ese hombre que era más atesta era el amor platónico ajá, el amor platónico los perros fue gente los perros los duros ¿sí? cuando se casó cuando se casó ¿eh? con Selena Gomez yo chico no con Selena Gomez si se casaba con Selena Gomez no ah no, yo estoy cerca y ni se casó con Selena Gomez no bien, por lo civil no bien, porque luego estaban peleando bienes más encomunados ah bueno pero bien quiere decir que yo para esa etapa gente yo chigue porque había cajado a mi hombre de mi sueño ¿y con quién se casó vos? loca ah, con una modelo y yo en el tiempo ni chicha también está bueno bueno gente ya nos pasamos con el video espero que le haya gustado y nos vemos hasta la próxima saluditos gracias 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 gracias